A Marina la veo sonriente. Me gustó mucho el cambio, el cambio que estaban haciendo un tipo chavo, el tipo swing. Exacto. Y de repente entraron a lo romántico. Pegaditos. Ana Gabriel entró así como, embonó completamente la canción. Ah, bonita. Gracias, Cipriano, gracias. Qué bueno. No me puedo levantar, Mayito. Qué bueno. Qué bueno. Gracias, Cipriano. Gracias, Cipriano, gracias. Hola, 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 hola. 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 ¡Ataca, Chanda! ¡Ataca, Chanda! ¡Ataca, Chanda! Esténse quietos ya, hombre. Tiraron a la Chanda. Señor, ¿usted se cae en cámara lenta? Eso es lo que dice mi mujer. Usted se cae el viernes y se cae el mato. Empiezo el viernes y caigo el lunes. Qué bruto, ¿qué pasó, eh? Qué bárbaro. No sé, no sé. Perdiste un poquito. Ahora para levantar, Marquitos. Ahora levánteme, señor. Ay, me hice el dos. Ok. ¿Qué quiere? Señor, la changa anda bien endiablada. ¿Qué? La changa anda bien endiablada. ¿Tu madre? Fíjate que me mandó un recado. Estás enojada. ¿Pero por qué estás enojado, changa? ¿Qué te pasa? Cálmate. No, no se hace así, changa. Tranquila. Tranquila, anda enojado. Mírela, mírela, mírela. ¿Sabes qué? Tranquila, tranquila. Mírela. Creo que está entrando el celo. Mírela como chaquera, como chaquera. No te pongas. ¡Para! ¿Está enojada, está enojada la changa? Ya la descalabraron, señor. ¿Ya? ¿En serio? No, no, no. Vamos inmediatamente ya con la pareja.